Hola, buenos días. En este video te muestro cómo activar orígenes desconocidas en el Poco X6 Pro. Lo primero que tienes que hacerlo es obviamente acceder al aplicación ajustes y después de eso encontrar oción protección de la privacidad. Pulsamos. Y aquí lo que tienes que hacerlo es bajar un poco y encontrar oción permisos especiales. Pulsamos. Y aquí más abajo tienes que encontrar instalar aplicaciones desconocidas y aquí puedes ya instalar, bueno, aplicaciones desconocidas simplemente dar permiso a esta aplicación. Y aquí pulsamos soy confiante de los posibles riesgos y bueno hay de fetra. Y esperamos 10 segundos. Y aquí pulsamos ok y ya está. Y ya podemos activar esta opción. Y bueno, si ha gustado el video deja un me gusta y no olvides suscribirte al canal. Hasta luego.